¡Aplausos a los chicos! ¡Se preparan todo el año! ¡Todo el año! ¡Alecina! ¡Aplausos a la gente! ¡La alegría y de buena onda! ¡La Ruta Loca! ¡Bienvenido, Vicky! ¡Sóbal va! ¡Bienvenido! ¡Gracias por estar! ¡Ustedes son Vicky Posta! ¡La verdad! ¡Lo veo! ¡Voy a Vicky! ¡Me siento triste! ¡Lo veo! ¡Digo Vicky! ¡Digo Vicky! ¡Digo Vicky! ¡Claro! ¡Sí! ¡A la boca Sandra! ¡A la que recién cuando pasamos! ¡Ostras nos estaba parada! ¡Pistando! ¡Ya la pasé a la vista con un cómodo! ¡Digo Vicky! ¡La Vida Loca! ¡La alegría morguera! ¡El Vicente López! ¡Ahí estamos! ¡Mirá! 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 ¡Mirá tu buena onda! ¡El aplauso a la familia! ¡El aplauso! ¡A la tía chica! ¡A la tía chica! ¡A la tía chica! ¡A la tía chica! ¡El Familino es Cajo! ¡A la tía chica! ¡Qué! ¡Los chiquitos la rompen esto! ¡La rope los chiquitos! ¡Impresionante! ¡Vamos para allá, vamos! ¡Mirá! ¡Mascota de la vida, la rompen! ¡La rompen! ¡Mirá! ¡Lo están filmando! ¡G称grady! ¡Dale! ¡Impresionante! ¡La rompen los chiquitos! ¡Vamos! 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 Los mejores bailarios ni las chinos hasta ahora! El aplauso para los bailarines, para la mascotita, la vida loca Impresionante El aplauso para los bailarines, para la mascotita, la vida loca El primer día de carnaval de la familia, el carnaval de Vicente López Donde tuvimos una idolicidad de monas, de comparsa, de las monas locales De todas las comparsas del país, las mejores comparsas del país Estarán acá, en Vicente López Y cerrando una local, una nuestra, una que se la banca de verdad La vida loca, el aplauso bien fuerte, vamos Arriba los bobos Que suene cerrado blande Che, me da miedo Ah, tenemos la muerte, me da miedo señor fuerte No, no, yo sé que me está mirando Yo sé Perdóneme La vida loca Gracias maestro La burra que nació En el 2012 La vida loca Y las palmas arriba, vamos El nombre es de un boxeador conocido como Chico Corrales La vida loca Saludamos A la castillo A Luli Y a toda la gente de la vida loca Gracias por la buena onda Gracias por trabajar durante todo el año Con este carnaval Carnaval de Vicente López Y acá tenemos La mejor burra de nuestro municipio La vida loca Con el aguante Con el prestigio Con la buena onda Arriba las palmas vamos Esta es la energía de la vida loca ¡Eso! ¡Marga, marga, marga! Mirá el maestro con el sombrero de Messi Un crack Venga Adri, venga acá arriba Venga acá arriba Vamos, vamos Venga acá arriba ¿Puede ahí? ¿Puede ahí? Ahí está Acá estamos Juega de la castilla Nuestro director de la vida loca Ahí está el aguante La vida loca La mejor burra De Vicente López Aguante Luli Ahí está la tribuna Ahí estamos La vida loca No, a él no lo subo Ahí Ahí no lo subo La vida loca Impresionante Ahí está Adri Venga acá que nos sacamos Un ojo Ahí está La vida loca Impresionante Cernando Nuestro primer día De carnaval Nuestro primer día De carnaval De la familia Exitoso Gracias a todos los vecinos Por la buena onda A ver ese bombo Como se escucha Arriba 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 Vamos Eso Hacemos palmas Arriba Las manos Acompañando La vida loca Eso Arriba Arriba La vida loca Arriba 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 La vida loca Arriba 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 ¡Disfrutamos el camaralto y se te lo ven! ¡Moria, moria, moria, moria! ¡Aguante la vida loca, vamos! ¡Vivamos el carnaval de Vicente López! ¡Eso! ¡Moria, moria! ¡Arriba, mongo! ¡Aprende la vida loca! ¡Los amigos de Nuri Romero! ¡Mirá las chicas cómo están! ¡Impresionante! ¡La mejor búrga de Vicente López! ¡El aplauso! ¡La vida loca! ¡Moria, moria! ¡Moria! ¡Hace poquito estuvieron en el Pueblo de Vicente López! ¡En el plato de María Pedrónica! ¡La vida loca! ¡Con sus polores típicos! ¡Con buena onda! ¡Con la alegría! ¡Una mujer que nos representa! ¡Oye, mía de Vicente López! ¡Eso! ¡Arriba, nos jugamos, nos jugamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No!